Hoy en los pasajes de la historia vamos a disfrutar descubriendo o redescubriendo la biografía de uno de los personajes plenos del siglo XIX. Me refiero por supuesto a George, a George, aquel conocido como Lord Byron, delicado, sutil, sentimental, pero también irónico, ácido, cruel. Lord Byron. Vamos a redescubrirle y vamos a rendirle homenaje, porque gente como él son las que mueven el mundo. Personas como él son las que proclaman las revoluciones, las que luchan y mueren por esas revoluciones. Aquel que dijo, cuanto más conozco a los hombres, menos les quiero. Si pudiera decir esto mismo de las mujeres, me iría mucho mejor. Pero también dijo, una frase que le hace de los nuestros, dijo tajantemente, el profeta del futuro es sin duda alguna el pasado. Vamos a hablar de, por tanto, de Lord Byron. Y vamos a situarnos en el último tercio del siglo XVIII. Vámonos hasta Londres. Allí se encuentra Catherine Gordon y John Byron. Son los padres, los porfenitores, del pequeño George. George, George. Como decía Paz y Sile, su gran amigo. Nos encontramos en Londres, en el año 1788. Corre el 22 de enero. Un día frío, un día de esto invernal, brumoso, lleno de niebla. Esa niebla que cala hasta los huesos. Esos huesos débiles, esos huesos frágiles, del pequeño George. Esa deformidad, esa malformación congénita en su pie, esa cojera que le acompañaría toda su vida. Su madre era austera, era escocesa. Era una mujer seria, de gesto contraído. Su marido era guapo, pero era todo un sinvergüenza. Era un dilapidador. Se gastó la fortuna familiar. Y murió joven. Murió muy joven, como todos los Byron. Dice que hay una leyenda negra sobre los Byron. Todos los primogénitos, o todos, vienen a morir más o menos a los 36 años. George quiso cumplir con esa tradición y también murió a los 36 años. Y esos días primeros, esos años primeros en la vida de George, fueron difíciles, muy difíciles. A los tres años que era huérfano de padre. Y Katherine, su madre, pues se convierte en una figura sobreprotectora. Una figura que ampara en demasía la tutela de una enfermera. La madre estaba deseando que el niño se curase. Le llevaba a mil y un médicos. Quería curarle de la cojera. El niño, avergonzado por lo que le ocurría, sobre todo avergonzado por ver a su madre con ese sentimiento, pues se entrega a los brazos de esa enfermera. Esa enfermera se llamaba May Gray. Pero May Gray tenía algunas aficiones escondidas. Una de ellas el alcohol, otra el sexo, las orgías. Eso le gustaba mucho a May Gray. Y no se ocultaba delante del niño. El niño contempla estupefacto las andantas y aventuras de May Gray. Esa enfermera que tiene que cuidarle, le instruyen las líderes del sexo. Y con nueve años, George conoce el sexo. Con tan solo nueve años. May Gray fue el artífice de ese conocimiento. Entre tanto, la madre que poco sospechaba, porque ya digo que uno de los calificativos que siempre utilizaba para hablar de George, era cojo-bribón. Le llamaba ese cojo-bribón. Aunque bueno, George también a su madre le llamaba lindezas como vieja, o la viuda. En fin, que protección sí, pero también improperios. Bien, pues la madre Katherine le lleva a un montón de médicos. Uno de ellos incluso le aplica un artefacto, un artilugio en la pierna, intentando enderezarle ese pie. Ese pie que no terminaba de ponerse bien. Ese pie que provocaba una cojera tremenda en el pequeño George. Y en Aberdeen, siempre empapados por la lluvia, siempre cubierto por el frío, él siempre lo recuerda eso con estupor. Le repilaba el frío, la lluvia. Las inclemencias climatológicas. Bueno, pues finalmente viajan a una abadía, a una antigua propiedad de los Byron. Porque hay que decir que George, George Gordon, desde los nueve años ya es Lord Byron. Su tío abuelo, el último representante, el quinto Lord Byron, había fallecido, al haber fallecido su padre también, pues él se convierte en el heredero. Él se convierte en el portador del título. Desde los nueve años es Lord Byron. Pues ellos, en compañía de su madre, viajan a esa antigua abadía de Newstead. Newstead es el sueño eterno de Lord Byron. Siempre se acordará de la abadía de Newstead. Newstead es una antigua propiedad que Enrique VIII había regalado a la familia Byron. Nada más y nada menos que Enrique VIII. Pues aquella abadía, semirruinosa, sirve de cobijo, sirve de morada, a la familia Byron. que por entonces sonaba muy maltrecha de fondos. Siempre estuvo maltrecha de fondos, pero bueno, por lo menos mantenía en el porte. Newstead, sus paisajes, sus muros, sus bosques, son el sueño de George. Siempre recordará Newstead. Siempre. Y al final, al final de sus días, volverá para ser enterrado allí. Allí le enterrarán. Pues George empieza a crecer. Y George se fija, porque bueno, ya había practicado los asuntos amatorios con May Gray, y se fija en una primita suya llamada Mary Duff. Él tenía 15 años y Mary Duff tenía 18. Os podéis imaginar la escena. George está enamorado, absolutamente enamorado. Y le rinde, le rinde su amor a Mary Duff. Pero Mary le desprecia. Dice de él que ¿dónde va a ir con ese adolescente cojo y gordito? George está desolado, desolado. Se refugia en los estudios. Y va a buenos colegios, a Harrells, por ejemplo, o al Trinity College de Cambridge. Y destaca allí, incluso los alumnos dicen que es un buen chico, le llaman good boy. Buen chico. Él se esfuerza por la superación. Quiere superarse. Sabe que su cojera es un problema, que todos le miran mal, que todos hacen burla de él. Y por eso se emplea a fondo en los deportes. Y se hace un hacha. La verdad es que se hace todo un líder en cuanto a algunos deportes. Es el caso de la natación o el boxeo. Le gusta mucho competir, boxear, nadar, ser el primero. Un jovencito norteamericano se ejería mucho en esta vida, en estas proezas. Ese jovencito se llamaba Edgar Allan Poe. Más adelante. Pero aquí le tenemos volviendo sus primeras composiciones. Está despechado. Maridau ha rehuido su amor. No le quiere. Y empieza a hacer poemas. Su malestar, su tristeza, su desdén quedan reflejadas en esos poemas, en esos primeros poemas. Y aparece una primera publicación en 1806. Tiene 18 años y aparece su primer libro Horas Ociosas. Antes había publicado también una suerte de poemas que había recopilado dispersos y le llamaba así. Le llamaba piezas fugitivas. La gente empieza a hablar de ese primer libro de esas Horas Ociosas. Incluso recibe algunas críticas muy malas y eso tiene una respuesta porque George era muy combativo y responde con energía a cualquier crítica que se formula sobre su trabajo. A esas críticas que le hacen sobre su trabajo Horas Ociosas él responde con otro libro. Nada más y nada menos que el título era el siguiente Bardos Ingleses y Críticos Escoceses. Bardos Ingleses y Críticos Escoceses. Siempre a la Greña, siempre a la Greca, siempre a la batalla. Finalmente, en 1809, recibe la mayoría de edad e ingresa en la Cámara de los Lores. Le correspondía por linaje. Entra en el Parlamento y también aprovechando sus primeros 21 años, inicia un viaje, un viaje iniciático, un viaje luminoso que va a abrir su alma, su mente, su corazón. Es un viaje a Portugal, a España, a Grecia, a Turquía. una auténtica maravilla, con los ojos grandes como la luna, George contempla todo lo que ve. Descubre el sur de Europa. Llega a Portugal y llega a España en un tiempo difícil porque aquí, en España, se estaba librando la guerra de la independencia, nada más y nada menos. Pero es que Lord Byron llega a Sevilla, llega a Cádiz, come con el mismísimo general Castaños. Dice que la belleza de las españolas no tiene igual, que es una auténtica maravilla. Descubre las calles de Utrera, pero sobre todo Cádiz. Realiza una composición llamada La chica gaditana, La chica de Cádiz, donde dice que la belleza de las gaditanas no tiene igual y que sí, que las inglesas son muy bellas, pero que sin duda alguna las gaditanas están al igual. Llega a la isla de Malta, a Grecia, donde se enamora de los griegos, de la forma de vivir de los griegos, conoce Turquía, nada por el canal del esponto, intenta descubrir Troya, como Eslieman lo haría años más tarde, en fin, el espíritu aventurero. Dos años de periplo por el sur de Europa. Dos años que van a germinar, que van a florecer en una suerte de trabajo sin igual. Esas peregrinaciones de Childe Harold serán cuatro entregas y en esos cantos, como él llamaba, en esos cantos aparecerá toda su inquietud por los viajes, por la aventura, por los grandes ideales. Childe Harold es su alter ego. Él se refleja en Childe Harold, en ese joven Harold que nos descubre las calles de Europa, las gentes de Europa. Gran viajero romántico, viajero empedernido. Una auténtica maravilla. Y sus trabajos empiezan a llegar. Por ejemplo, en 1814, uno conocido por todos, el Corsario, donde nos cuenta cómo es el sentir, cómo es la hondura del Corsario, del pirata, del hombre libre, del hombre sin fronteras, el hombre sin ninguna bandera a la que servir. El espíritu libre, los horizontes abiertos. Ese era George Gordon. George Gordon, Lord Byron. Queda en Milberterra, pero tiene que buscar el amor, la fortuna es exigua, hay que buscar a una joven heredera, hay que buscar a alguien que le dé amor y dinero, si es posible. En consecuencia, en el año 1814, estaba cayendo Napoleón en Europa y él descubre a una jovencita llamada Anne Isabel Minberic. Anne Isabel es una joven guapa como él, porque hay que decir que Lord Byron era guapo, era un chico muy guapo, muy resultón, una nariz respingona, con sobresombros de su cabello, ya no era gordito, ya no era aquel gordito de la infancia, ahora tenía un cuerpo estilizado, pero Lord Byron se había dedicado al escándalo, se había dedicado a ser un demonio como le había inculcado a su madre, él hacía buena la frase de su madre, que es un demonio. Bueno, pues, él sabe perfectamente que no es buen partido y avisa a su mujer, a Anabel, se casa en el 2 de enero de 1815 y le dice esto, querida, debes saber que te has casado con el demonio. Ana Isabel en ese momento no le hizo mucho caso, pero 20 días después sí, lo referido anteriormente, la anécdota de las campañas de las campañas que tocaban a muerto, él dedujo que sin duda alguna tocaban por su pareja, que era una pareja condenada al fracaso. Aún así, Ana Isabel queda embarazada, pero se empiezan a contar cosas sobre Lord Byron. Las murmuraciones inundan las calles de Londres, los clubes privados, se cuentan cosas, se habla de la bisexualidad de Lord Byron, que frecuenta sitios donde los sodomitas se dan cita, y por si fuera poco, se habla de incesto, porque alguien ha visto de forma muy cariñosa a Lord Byron con una hermanastra suya, Augusta. Augusta era hija de una relación anterior de su padre, y los dos jóvenes se encuentran y se aman. Es una relación tumultuosa, es una relación que llama mucho la atención, que provoca muchas críticas. Ana Isabel está desolada, en ese momento embarazada, y por si fuera poco, cuando nace la hija de los dos, el 10 de diciembre de 1815, Josh se empeña en que la niña lleve por nombre a Augusta, el nombre de su hermanas. Días más tarde, Ana Isabel, sin dar mayores explicaciones, coge a su hija y abandona a Lord Byron. Nunca se supo el motivo, pero se puede intuir por lo que hemos contado. En 1816, la situación para Lord Byron es desesperada. Se sabe que está a punto de ser condenado o ser juzgado por sodomía y además por relaciones incestuosas. Su mujer no le quiere ver. Él, abrumado, abandona a Inglaterra. Nunca más volverá a verla. Abandona a su... Mariseli está muy contenta desde entonces. Polidori es un médico también porque ha creado, fijándose en Lord Byron, la figura de un vampiro, de un joven aristócrata disoluto, obsesionado con las orgías, con la vida fácil y nace el vampiro. Polidori se inspira en Lord Byron para crear su personaje del vampiro. Y Mariseli se fija en Lord Byron para crear su personaje de Frankenstein, así que aquí, en la zona cero, debemos mucho a Lord Byron. Los grandes monstruos posiblemente fueron gestados por su inspiración. Pero se crea una fraternal amistad entre Percy, Shelley y él. Viajarán juntos a Italia. Y en Italia, Lord Byron lo descubre todo, absolutamente todo. Recorre las ciudades italianas. Se enamora de Génova, de Venecia, de Pisa, de Rávena y sus grandes trabajos aparecen aquí, en 1817, por ejemplo, Manfredo, Manfred. Y a partir de 1818-19 su obra cumbre, Don Juan. Diferentes entregas. Una auténtica maravilla. Son poemas, como bien dijo Goethe, hijo de Lord Byron. Lord Byron no es el poeta romántico, no. Lord Byron es el poeta del presente, es el poeta de la actualidad, es el que sabe transmitir como la sociedad contemporánea. Goethe se acartea con Lord Byron gracias a Don Juan. Don Juan es una visión ácida del mito. Ácida y tragicómica. ¡Qué gran aventurero! ¿Y cuántas amantes? Por ejemplo, Claire, Claire Moon, Claire Moon fue una de sus buenas amantes por la que tuvo una hija la que puso de nombre Alegra. Él la llamaba Alegra, la niña. Claire la llamaba Alba. Bueno, era una diferencia de opinión, cada uno la llamaba de una manera y la niña, pues supongo que se la quedó un lío en esos días. Pero sí, la pusieron de nombre Alegra. nació en 1817. La tristeza llegó a esa pareja, aparte que se llevaban mal porque todas las mujeres de Byron se llevaron mal con él, pero esa niña solo pudo vivir cinco años. Fue internada en un convento y allí murió víctima de la enfermedad en 1822. Lord Byron está algo avejentado, se siente mayor, no tiene todavía los 34 años, pero se siente mayor, deja crecer sus cabellos, está lánguido, está triste, está, hoy lo llamaríamos deprimido. Empieza a cubrir ese perfil, lo que se espera de él, el poeta romántico. Sus composiciones se tornan melancólicas y es en ese momento cuando aparece uno de sus grandes amores. Es una italiana bellísima, tiene 19 años. Se llama Teresa Gucilone, es la condesa Gucilone. Bueno, pues Teresa tiene 19 años, está casada con un señor que la triplica a la edad, un señor de casi 60 y Teresa está exuberante, necesita amar y ser amada y en eso se cruza en su vida un tal Lord Byron. Y por supuesto que la ama, bueno, a ella, a la mujer de un panadero, a la mujer de un sastre, en fin, que el currículum amatorio de Lord Byron es inmenso e incesante. Mujeres y como se ha sabido recientemente también hombres. No le hacía ascos al amor, viniera de quien viniera. Si era bello, sincero, sublime, él buscaba los sublimes, él buscaba los grandes ideales también en el amor. Pero le falta algo, ¿qué le falta a George? ¿Qué le falta a George? Es muy sencillo, le falta cubrir una gran aventura. Su amigo, su gran amigo, su mejor amigo, Percy Silley, muere, muere ahogado en 1822. Se ha muerto su amigo, su madre había fallecido, él confesó, aunque se había llevado mal con su madre, pero confesó particularmente que sin duda alguna su madre, su madre Caterine, había sido su mejor amiga, la única que le había entendido. Pero había fallecido su madre, había fallecido su hija alegra, su mujer legal no quería saber nada de él, su hija legítima tampoco. ¿Qué le quedaba? Le quedaba soñar, le quedaba utilizar su imaginación desbordante, seguir escribiendo de forma compulsiva, seguir trabajando, seguir dilapidando las fortunas que iba ganando porque ya era un escritor, un poeta, consolidado y con mucho prestigio, quedaba avilero. Pero estaba vacío por dentro y en eso la revolución. Él había simpatizado con las causas de liberación en Hispanoamérica, incluso tuvo un barco al que puso por nombre Bolívar. Simpatizaba con esas causas, las causas revolucionarias, las causas de los oprimidos, de los débiles. Había simpatizado con los españoles en la guerra de la independencia y ahora, de repente, en el este, Grecia, un país que ya había conocido en su periplo de 1809-1811. Y en Grecia se habían sublimado los griegos, los griegos autóctonos contra el poder opresor de los jurcos. Había saltado, había estallado la revolución. Año 1823, julio de 1823. Lord Byron ve la luz en ese camino hacia Damasco, en ese camino espiritual, en ese camino iniciático, Lord Byron ve la luz. George, por fin, tiene un objetivo. Luchar al lado de los griegos, luchar en pos de un gran ideal. Por fin, va a cubrir esa faceta de gran aventurero que necesita, que ansía. Embarca, embarca gozoso, pensando que por fin va a luchar, que por fin va a servir a algo realmente importante. Con ese barco viaja a Cefalonia y de allí salta a Grecia. Entrega, dona dinero, da 4.000 libras y logra organizar un regimiento. Los griegos están muy orgullosos, le reciben como un héroe. Él se siente héroe, por fin es el protagonista de sus relatos, por fin es el protagonista de sus grandes poemas, por fin se ha convertido en Shire Harald, su alter ego. Está viviendo, está protagonizando su gran y última aventura. Incluso los griegos le quieren nombrar una especie de comandante o teniente general de sus tropas revolucionarias. Él está encantado, su pecho henchido de orgullo. Y así llega a Misolonghi, su última ciudad, donde encuentra su último amor, un jovencito griego que le da pues todo el cariño que no había tenido en los últimos años. Con ese jovencito pasa días entrañables, días hermosos. Su inspiración está plena al máximo. Misolonghi es el último refugio del revolucionario, del amante, del poeta. Nos encontramos en febrero de 1824. George, después de una cabalgada, bajo la lluvia, bajo el frío, ese frío que siempre le había perseguido, esa lluvia que tanto odiaba, llega al campamento revolucionario, llega al campamento griego. De ahí se siente mal, empieza a temblar. Hay que recordar que Lord Byron era epiléptico como otros grandes de la historia. El caso de Alejandro Magno, de Julio César, de Mahoma o del propio Napoleón Bonaparte. Empiezan las convulsiones, quieren cuidarle, los médicos le cuidan y le provocan sangrías. Sangrías para que baje la fiebre era el método habitual de la época. Durante semanas, Lord Byron la engirece. Todo hace ver que no va a sobrevivir, que no va a pasar aquel trance. nos encontramos en la noche del 19 de abril de 1824. Una de las famosas frases de Lord Byron, de George, los médicos me han asesinado, ellos son los culpables. El 19 de abril de 1824, dejaba esta vida terrena, el poeta de lo sublime. Dejaba esta vida Lord Byron. deado. Dejaba.